Hola, saludos amigos. Nos encontramos río abajo y hemos hallado un petroglifo más en esta piedra que no es muy grande, pero es el único que nos muestra. Ya está marcado con algo de barro para que se lo vea mejor, más visible. Y nos encontramos a unos 60 metros aproximadamente, de 50 a 60 metros de la piedra grande, de más de 20 petroglifos. Estamos aquí en una curva que hace un remanso, una pose enorme también, bastantes peces. Al parecer era una zona de pesca ahí. Por aquí también se avistan patos, garzas, loras, tucanes. Y bueno, esta piedra está mostrando más o menos hacia dónde se encuentra la otra, la piedra más grande. Y es una bonita señal. Aproximadamente unos, sí, tal vez 18 centímetros, 15 a 18 centímetros. No es muy grande, pero es bastante elegante, bien construida. El diseño es circular, circular. Eso, ya estamos en el río Achote, en la parte sur del Cantón Pedro Vicente Maldonado. Así que esperemos que la gente tome conciencia de la importancia de rescatar los valores históricos y culturales de los cuales estamos rodeados. Así que, qué bien, sabemos que debemos mirar hacia el turismo, hacia la ecología y el cuidado del medio ambiente. Y mucho más si encontramos todos estos restos y vestigios arqueológicos de nuestras civilizaciones anteriores. Quienes habitaban este sector, posiblemente sean los yumbos. Eso determinarán los arqueólogos, pero sabemos que es importante. Saludos.